Entre las profesiones más atacadas se encuentra la medicina, que cobramos mucho, que hacemos operaciones innecesarias, que nos aprovechamos de las pacientes, o que en contubernio con laboratorios venales recetamos medicinas que no sirven para nada, que a veces olvidamos pinzas o gazas en los cuerpos cuando operamos en fin. La lista es larga. Pero no todos los médicos somos así, ¿no? Lo sabemos muy serios, responsables y humanitarios, con un gran sentido del deber, del servicio. Yo por eso me he permitido venir hasta acá para hacer, no precisamente una defensa del honorable cuerpo médico, sino para decirles que no todos somos sinvergüenzas, corruptos ni trances. El día que gusten pueden venir a visitarme en mi consultorio o preguntarle a mi clientela. Por más que le busque, no encontrarán queja alguna de un servidor. con su permiso. Don Salustiano Robles, pásele por favor, lo estaba esperando. Buenas tardes doctor, ¿cómo está? No tan bien como usted, ¿qué? Saludable se ve, envidia. Me debería pasar la receta. Doctor, ¿no se burle? Si hubiera todo un besento, ¿cómo cesan los dolores? Híjole, ¿por qué no se sienta, los alustreo? Pásenlo por favor. Gracias, muchas gracias. Esos dolores que usted menciona son naturales. Nada de qué preocuparse. Doctor, pero es que si viera, las pastillas que me dio, no me dejan dormir, ni me las pasen un grito, doctor. Le aseguro que en tres meses usted ya está del otro lado. ¿Eso púrela? Cosa de tener paciencia, serenidad, no se me desespera. Bueno doctor, pero ¿cómo se llega el análisis? Perfecto. Es más, los debo de tener por ahí a los brazos. Causó sensación en el laboratorio. Está en boca de todos. ¿De veras doctor? ¿De veras? Luego, luego me llamaron. ¿Ya saben el caso del señor Robles? Sí, señorita. ¿Es usted su doctor? Carajo, no es para sentirse orgulloso. Doctor, si usted lo dice. En todo salió positivo. Esa es lo que yo llamé un paso completo. Si usted lo tiene. Ajá, bueno doctor, pero, pero ya, dime qué es lo que tengo. Una pequeña proliferación de células. Nada del otro mundo. Pero eso sí, le voy a molestar cuando pueda venir con una pequeñita incisión que hay que practicar. Sí, chiquitita. Bueno, pero ¿y qué pasó? ¿Tendría que ser eso? No sé, no tiene que ser ahorita mismo. Un mes, dos meses, una semana. Ahora que si puede, mañana mejor. Bueno, pero ¿qué es eso, gente? No, hombre, yo digo mañana porque, porque no tengo nada que hacer. Por eso, señor Robles, hay que aprovechar el tiempo, no desperdiciar. Ah, bueno, pues explique eso, doctor. ¿No habrá claro? A propósito de aprovechar el tiempo, señor Robles, ¿usted se divierte? ¿Será la buena vida? Pero, ¿por qué me pregunta usted eso? Simple curiosidad. Un poco de esparcimiento siempre es recomendable y más si está uno un poco indispuesto. ¿Cuál es lo peor? Pues la verdad no. ¿Por qué no se va a la playa? Tome el sol. Cante, baile, reviéntese. ¿Ahora que puede? No creo que puedo. Sí, digo, de anciano no va a poder. A eso me refiero. ¿Y qué? Salga con mujeres, cánese, como le digo, reviéntese. ¿Tiene sus papeles en orden? ¿Papeles? Sí. Impuesto predial, luz, teléfono, testamento. ¿Qué? ¿Qué? Yo lo tengo en mí. ¡Papeles! 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 ¿Qué es lo que tengo? Gastar en una operación innecesaria. Gastar en una operación innecesaria. Híjole, es que estamos en la zona de partos. Es un hospital acá. Digo, si fuera importante, sí, pero ¿para qué hacerlo gastar en una operación innecesaria? Ese dinero mejor gastes en una pachanga, en un viaje. Pero ya, señor Robles, no se me espere tanto. Pero, ¿cuál es la cosa? La inflación, el dinero vale menos cada día que pasa. Esa es mi apuración, señor Robles. No, no me malinterprete. No habla claro, doctorito. No habla claro. ¿Y usted cree en Dios, señor Robles? ¿Sí? ¿Por qué? No, por nada. Yo no me estaría. Parece mentira, pero aquellas personas que llevan una buena relación con el señor, sufren menos. Quiero decir, no se angustian tanto. Pues, ¿verdad? Yo voy a misa todos los domingos. ¿Y se confiesa y comulga? Sí, sí, claro que sí, doctorito. Qué bueno, señor Robles. Eso me tranquiliza. Está bien, doctorito. Y... ¿Qué opina de la situación del país, señor Robles? ¿De la crisis? ¿De la devaluación? Oiga... ¿Tiene que ver eso con mi enfermedad, güey? No, hombre, es para hacer plática. Ah, bueno, pues... Pues está malo. Y la influenza. Es que el día menos pensado todos amanecemos muertos. ¿Y para dónde se hace uno? No hay dinero para cambiarse a otra ciudad, y si lo hubiera, en provincia no nos quieren. Todo tan caro. La violencia. El dinero que ya no alcanza para nada. Los secuestros. Con todo eso, señor Robles, ¿no le dan ganas a usted como que de morirse? Sinceramente. ¿A poco o no? Bueno, pero... ¿Cómo no? La crisis, la devaluación, la bolsa. Andan diciendo que van a congelar todas las cuentas bancarias, señor Robles. Este país se va a ir al carajo. ¿Y qué puede hacerse? Nada. ¿Qué puede hacer uno? Solamente colgar los tenis. Bueno, doctorcito. Una pregunta. ¿Qué no? Pues si no va... Él no es cáncer. Sí. ¡Ay, hijo de sí! Pero ahí tiene enfermedades más feas, señor Robles. El SIDA. El mal de Parkinson. La rabia. ¿Sabe cómo se muere la gente de tétanos? ¡Sí! El mal de Parkinson. El mal de Parkinson porque se me rompe todo. Digo, sabemos médicos serios. Honrados. Pero no todos los pacientes están a la altura de esos doctores. Abuelita de Batman que no. Con su permiso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!